Buscando mantener el orden en la movilidad del sector cíntrico de San Gil, el pasado 30 de enero en Consejo de Seguridad realizado con las autoridades de tránsito del municipio, se decidió extender la medida de la prohibición del parqueo de motocicletas en las bahías del parque principal, lo que ha generado inconformismo en la mayoría de motociclistas de la ciudad. A ver, a mí me parece muy preocupante que los señores concejales y el señor alcalde hayan obstruido la zona de parqueo para las motos, me parece terrible porque en San Gil si hay problema que tenemos es el problema de tránsito, no hay donde parquear, y yo precisamente hace contados minutos entré a hablar unas pocas palabras ahí con don Henry Salazar y me parqué la moto al frente y cuando salí ya estaba un policía, bachiller, mejor dicho con el parque ya prácticamente hecho. Supuestamente no podemos parquearnos habiendo las bahías, siendo autorizadas las bahías para las motos, y solamente dice que el parqueo de motos alrededor del parque, entonces lo que nosotros preguntamos es por qué los taxis y por qué los carros particulares si pueden estacionarse en el parque, si supuestamente tiene que haber igualdad para todos y no solamente para uno, los taxis como lo podemos ver se pueden parquear en cualquier parte de la esquina del parque y llega el policía, sea el de tránsito o sea policía auxiliar o sea policía normal, patrullero y simplemente a nosotros son los que nos corren. El secretario de tránsito del municipio explica y recuerda los motivos por los cuales se tomó esta decisión. La prohibición del parque es una prohibición que obedece a una política de rescatar la movilidad de San Gil y el espacio público. Ustedes saben que San Gil y el espacio público y la movilidad son temas muy caóticos, muy complicados, muy complejos. En aras a rescatar el espacio público como lo hemos hecho con el mercado, como lo hemos hecho con otros sectores, empezamos a prohibir el estacionamiento de ciertos vehículos, en este caso las motos. ¿Qué sucedía en el parque? En el parque sucedió que el espacio público que estaba para las motocicletas se nos convirtió en venta de motos. Entonces ahí llegaban unos señores madrugadas a vender vehículos y este espacio no era para vender vehículos. Por su parte los conductores de las motocicletas expresan su inconformismo por la permanencia de la medida y piden soluciones. Eso supuestamente era para la temporada de diciembre, para los turistas y que no sé qué, pero ya de esa temporada ya pasó hace rato, ya estamos en mediados de febrero, por favor, ¿qué es lo que pasa? Expliquen eso. ¿Por qué no vuelven a habilitar esas zonas de parqueo de las motos? Con eso nos evitamos problemas todo el mundo. Tratamos de hacernos aquí al orillo de la bahía o tratamos de hacernos en la parte de abajo de la esquina del Águila, sin obstruir el paso de los vehículos. Lo que sí hacen los taxis y lo que hacen los carros cuadrando es al frente de donde está el prohibido de las motos, que porque ellos tienen derecho. Le hago el llamado a todas las autoridades competentes de San Gil al señor alcalde, que ya es momento de que abra las bahías, porque aquí hay más motos que carros, como se puede ver, y necesitamos que habiliten las bahías del parque. Desde la Secretaría de Tránsito se hace la aclaración que esta medida no solo se tomó con los motociclistas. Y no solamente la de las motos, también prohibimos el parqueo de las telecargas sobre la calle 11, sobre la calle 13, perdón, lo prohibimos porque ahí se nos estaban estacionando camionetas y lo colocamos a prueba a ver cómo nos funcionaba. Eso se hizo hasta el 31 de enero. ¿Qué sucede? El 30 de enero, 30, 31 de enero, se reunió el Consejo de Seguridad, y dentro de los temas que se trató, se trató si de la medida servía o no servía, si se dejaba o no se dejaba. Concluimos que la medida era buena y se habían visto buenos resultados. Por ende, se decide dejarla permanente. Las autoridades de tránsito municipal hacen el llamado al orden y respeto en la movilidad e invitan a hacer uso de los diferentes parqueaderos públicos.